Escuela Normal de Zultepec presenta, entre libros y sueños, por voces de Elisabeth, Elvira, Paloma y Samar, título La Mujer Más Peligrosa del Mundo, por Emma Goldman. Emma Goldman, una mujer anarquista, considerada y necesario un gobierno de Estado, porque oponía la libertad de la persona, feminista y solo por su ideología en América, que se consolidó como la mujer más peligrosa del mundo, defensora de los derechos de la mujer y de los obreros. Una mujer increíble como ella, nace el 27 de junio de 1869 en Kaunas, en el Imperio Ruso. Al paso de los años, la autoridad comenzó a verla como una agitadora social, algo que no se podía permitir. Estuve en la cárcel más veces de los dedos de mi mano. Una mujer de acción, defensora de la libertad de expresión. Todos hemos escuchado a nuestros padres que nos dicen, con esa actitud nadie se va a querer casar contigo. Y es muy triste porque nos mentalizan que nuestro objetivo más grande de nuestra vida tiene que ser el matrimonio. Y nuestras madres siempre diciéndonos y haciéndonos hincapié cuál debe de ser nuestra función en un futuro como madres y como esposas. Pero nadie nos dice que hasta cierto punto el matrimonio termina siendo un acuerdo y un pacto de seguridad. Y nosotros como mujeres terminamos en una vida llena de dependencia. En efecto, siempre las mujeres nos venden una idea donde de pequeñas todo es color rosa. En las películas siempre nos dan un papel donde somos salvadas por el apuesto príncipe. Pero no nos dicen que el príncipe es el oso. Estamos de acuerdo que todo ser humano por instinto es el oso. Y bien Emma lo recalca en el libro. Todos en algún momento lo somos, pero también somos seres racionales y debemos ser seguros de nosotros mismos, aprender a confiar y a ser un poquito más humanos. Hablando de la tragedia de la emancipación de la mujer, nos reconocemos como autosuficientes, comprenderse mutuamente entre hombre y mujer, tendiendo a la más completa libertad, de rezagos, de centenares, de años de sumisión y esclavitud. Esto nos guió a la revolución para ser libres, ser felices. Ahora vamos a retroceder en nuestra historia y ver nuestras mujeres que lucharon por la libertad, por la paz. Les dejo la siguiente duda. ¿Qué pensará Emma sobre todos los grandes cambios que están ocurriendo en la mujer? Retomando el tema de la esclavitud, algo que va de la mano es el tráfico de la mujer, ya que no está bien que se priven a las mujeres de su libertad o que las traten como una mercancía. Años atrás sí existía todo esto del tráfico, pero no se veía tanto como se ve hoy en día en estos tiempos actuales que nosotros estamos viviendo. También otro aspecto por el cual no veo bien esto es porque no sé cómo puede haber personas sin sentimientos, sin corazón, ya que esas personas que se dedican se están engordando sus bolsillos a costa de otras personas, de mujeres, de hombres, de niños. Hoy en día lo que debería de hacer la ley es actuar ante aquellas personas que hacen esos actos ilícitos. Deberían de darle su libertad a todas aquellas mujeres y darle seguridad a la vez para que ellas sigan su vida y continúen siendo mujeres libres. Gracias por escucharnos y recuerden que somos las mujeres más poderosas del mundo. Gracias.